Vamos por aquí Quisiera gritar, tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Perfume, experiencia que queda en mi almohada Yo bebo el pedero de un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me cancela y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego y beso a beso Este mundo compartimos Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido que es Amarse Las buenas y en las malas A mi lado siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo A ver ese coro Más Más Me das para mí jamás Aleluya Por el todo que quieres de amar Más Tú eres para mí la cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia, el lindical Por esa forma tienen a que quieres de amar Más Tu cuerpo con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy una insensible Y quiero siempre más Más Me das cada día más Aleluya Por el todo que quieres de amar Esta vez De las dos No soy quien pierde Has sido tú De niñas lo mejor Fue para ti Y jamás pensaste en mí Para ti Sé que soy La gran culpable Soy el aflor Recuerda Lo de ustedes Terminó Antes que llegara yo Amiga mía Sé que estoy quitándote A nombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Y esa es la agonía Amiga mía Si supieras que difícil es decir que te amora Amiga mía No hago tan tricenta Y que él a mí me adora A él me sobra el tiempo como a mí A él Que él de la sangre como a mí Con él me encuentro Nueva tan dispuesta Tan entera Tan mujer De carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haber me dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haber me dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que no tengo más paciencia que inventar